Dédalo era el más grande inventor griego. Se había ganado a los reyes al regalarles un pájaro mecánico cuando nació su hija. También se ganó a Mino el rey de Creta cuando construyó un laberinto para que pudieran encerrar al Minotauro. Que era mitad hombre mitad toro y estaba causando muchos destrozos. Ya una vez en el laberinto no había forma de que encontrara su salida. El rey estaba tan orgulloso de Dédalo que tenía miedo que se fuera a trabajar como inventor a algún otro reino. Y decidió llevarlo a una cueva en medio del laberinto junto con su hijo Ícaro. Y le daba todo lo que necesitara para sus inventos. Que eran todos los días, muy creativo. Pero Ícaro la pasaba muy mal. Era un niño que no quería pasar toda la vida encerrado en una cueva en medio de un laberinto. Y veía pájaros volar sobre el mar y le decía a Dédalo, a su padre. Yo quiero ser libre como ellos, yo quiero aventuras. No me hagas pasar toda mi vida aquí. Dédalo vio la tristeza de su hijo y decidió hacer su invento más importante, unas alas, para que pudieran volar y salir de ahí. Empezó a hacer pruebas con madera, con cuero, pero todo era muy pesado. Por más estructuras que se ponía en la espalda, en los brazos, no podía despegar. Hasta que consiguió pegar cada una de las plumas con cera de una vela. Y resulta que pudo aletear y empezó a volar como los pájaros. Solo que si iba muy alto, los rayos del sol derretean la cera y se empezaban a caer las plumas. Y si iba muy bajo, las olas del mar las mojaban y se volvía muy pesado. Entonces regresó con su hijo y le dijo, nos vamos de aquí, pero tienes que volar junto a mí. No puedes irte más alto que yo. Le pegó uno a uno las plumas a Ícaro, se pegó las suyas y se aventaron del acantilado. Al principio Ícaro, muy feliz pero obediente, permaneció al lado de su padre. Sobrevolaban islas y veían tanto a los pájaros como a los peces. Pero la curiosidad le ganó y empezó a volar más alto. La vista era maravillosa y se olvidó de lo que le dijo su padre. Cuando menos se dio cuenta era demasiado tarde y las rayos del sol derretieron sus alas y se desplomó hasta el mar. Se fue tan profundo que Dédalo no pudo encontrar a su hijo. Se fue entre los peces. No le quedó más que volar solo y llegó hasta Sicilia, una isla en Italia, muy triste. Le pidió ayuda al rey y lo convenció de que bautizaran el mar de Icaria en honor a su hijo perdido. ¡Gracias! ¡Gracias!